Hola mis cocineras y cocineros de Jessy Food, hoy regresamos con otra deliciosa receta saludable, ensalada de huevo y otros ingredientes más que estoy segura que les va a encantar. Toma un pepino, retira su cáscara y lo cortamos en cuadritos. Ahora rallamos por esta parte media zanahoria y también reservamos. Dejamos, utilizaremos 200 gramos que vamos a trozar en cuadritos. Ponemos en una taza y lo dejamos junto a las verduras que hemos picado. Lo mismo hacemos con media cebolla cabezona morada, pero la cebolla la vamos a usar para anexarla a este delicioso aderezo que vamos a preparar. De mostanesa incorporamos 4 cucharadas, utiliza un recipiente mediano, incluiremos ahí mismo una cuchara de mayonesa. Y añade la cebolla morada que picamos hace un momento. Esprime el jugo de medio limón. Viene media cucharada de picante, si deseas puedes agregar más. Es el momento para hacerlo. Ahora vamos con un puñado de cilantro y mezclamos muy bien todos los ingredientes. Este aderezo huele y sabe realmente delicioso. Un saludo muy especial para Carmen Garzón que disfruta nuestra receta desde Bogotá, Colombia. Gracias Carmen. Llegó la hora de partir un aguacate mediano por la mitad, utilizaremos solo medio. No hay problema si lo agregas todo, eso dependerá de que tan amante seas de la fruta. Este aguacate me encantó, estaba muy suave y mantequilloso. Partimos en julianas, luego cortamos en cuadritos y reservamos. Hemos cocinado 3 huevos, cada uno de ellos los cortamos en 4 partes. Los cortes que hacemos son parte de la estética que deseamos darle a la ensalada, pero en casa puedes hacer los tajos a tu gusto. Desde Bolivia nos saluda Daisy Velasco. Gracias por ser parte de nuestras cocineras, Daisy. En un recipiente grande vamos a mezclar todos los ingredientes. Iniciamos con el pepino, la media zanahoria, también incorporamos el jamón. Este orden funciona muy bien para el momento de mezclar, no destruir los ingredientes. Es el momento para anexar los cuadros de aguacate, los trozos de huevo y finalizamos agregando todo el aderezo. Mezclamos con calma para conservar el aguacate. Ya todo integrado, solo resta servir esta deliciosa ensalada saludable. La puedes comer sola o si la prefieres, agrega la proteína de tu gusto. Pollo, pescado, res, preferiblemente que sea asado. En mi caso la consumimos sin anexar más proteína que el huevo. Otra delicia más con Jessy Food y recuerda que cocinamos con amor para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!